Pues amigos, les quería contar que ayer alguien se suscribió a mi canal y el comentario que me puso fue Estoy suscrito a tu canal antes de los 100 suscriptores Y yo, mira este Bueno, pues que bueno, te invito a que te suscribas a mi canal Y después de que veas estos videos de mi, pues obviamente voy a estar haciendo videos que espero te apoyen de alguna manera Y voy a tener un equipo, ¿verdad? Cuando salgamos de esto, pues yo voy a comprarme mi equipo Y no voy a tener que estar agarrando el celular con todo este movimiento, ¿verdad? Así que espero que los videos sean de mejor calidad para ti Sin embargo, estos son hechos en casa Y ya ves, con la misma ropa lo que me cambió es el adornito Esta campanita, me encantan las campanitas Esta campanita es de India Ah, Ritesh, saludos Pues amigos, entonces les cuento Después de que trabajé en la universidad Trabajé en las cárceles de Puerto Rico Trabajé en oficina privada Trabajé en psiquiatría Trabajé en Estados Unidos en el Counseling Center Trabajé en la Universidad de Puerto Rico por nueve años O sea, en una universidad de psicología de Puerto Rico No en la universidad de Puerto Rico En una universidad de psicología de Puerto Rico por nueve años como profesora Fui directora de internado Fui asistente de directora de programa Y también directora del programa Perdón, del comité ético de la universidad Después de todo eso, trabajé con Kinesis Trabajé para Recursos Humanos de Puerto Rico Y después entonces con el gobierno federal Cuando trabajé con el gobierno federal Estaba con Kinesis también Ofreciendo coaching de vida a estudiantes universitarios Y me di cuenta que el coaching Era una forma de apoyar más a la persona Que estaba emocionalmente estable Entonces, ¿qué pasa? La psicoterapia, les dije La psicoterapia no me encantaba Porque sentía que la gente estaba llorando Se estaban quejando Estaban como que en el mismo, en lo mismo, en lo mismo Como que no salían, no salían Entonces, en la psicología industrial organizacional Cuando empiezo a trabajar con las organizaciones Me doy cuenta que Ah, pues entonces, esto se trata de ayudar a la organización Para que el empleado trabaje mejor para ellos Eso tampoco me gustaba Yo lo que quería era ayudar a que las personas fueran más felices Por eso fue que yo estudié psicología Para que las personas fueran más felices Y decidieran qué hacer con su vida Y eso tampoco me estaba dando esta oportunidad Así que yo dije, pues, ¿qué hago entonces ahora? Pues, el coaching me encantó Yo, el coaching me dio la oportunidad De ayudar a personas que estaban emocionalmente estables Con reuniones semanales O una vez al mes Y me encantó También con quinesis A los estudiantes Era una vez por semestre Y me encantó también Sin embargo, estando en vie Que es que después de que trabajé Con el gobierno de Puerto Rico Varios meses Y ya ustedes saben ¿Verdad? Cómo es llenar las documentaciones Para el gobierno Y todo eso Y dije, no, esto tampoco Entonces, conseguí estabilizarme económicamente Y tener de más Y dije, me voy de vacaciones un tiempo Pues un tiempo es que Cogí una mochila que tenía guardada Desde los 26 años Que me habían regalado a los 26 años Esa mochila La limpié Le saqué todo el polvo Y me fui a viajar Estuve ocho meses viajando Estuve en Alemania Estuve en India Tailandia España Grecia Y Chipre Después de eso Vengo a Puerto Rico Cojo un huracán pequeño Salgo para Canadá Para un congreso A presentar también Un congreso de Gentle Teaching A presentar Y cuando estoy de regreso Llega el huracán María A Puerto Rico Cierran todos los aeropuertos Me quedo en Nueva York Con un mejor amigo mío De escuela superior Que falleció En estos días Un abrazo Y Me quedo con él un tiempo Cuando regreso Entonces a Puerto Rico Veo Estoy en Vieques La paso de maravilla En las playas Todo el tiempo Con el que era mi pareja La pasamos de maravilla La gente quejándose Y nosotros acá Es de playa en playa Vieques es hermoso Si no has visitado Vieques Puerto Rico Debes ir Entonces después de eso Ya mi tiempo en Vieques Estaba Como ya destinado A que ya tenía que ir Moviéndome de Vieques Uno sabe más o menos Cuando hay un espacio Para uno cambiar Para uno Hacer algo diferente Para uno dedicarse A otras cosas Y entonces ya Ese tiempo a mí Me había llegado Así que dije Bueno pues me voy de Vieques Me fui de Vieques Hace varios meses Y en estos tiempos Pues continúo Ofreciendo los talleres Por internet En uno En uno de los websites Ahora voy a tener Otro website más Donde voy a ofrecer Talleres Y en mi website personal Voy a estar ofreciendo Talleres de meditación De mantras De un poquito De cristales Que estoy aprendiendo Y sus energías Un poquito De cómo manifestar Con la ley De la atracción Un poquito De Fenchuy También Estoy aprendiendo Muchas cosas Y a través de los años He aprendido Sobre muchos temas Y creo que ya Me siento preparada Como para compartir Porque he visto Como esto Ha dado fruto En mi vida Así que Quiero compartir Estas herramientas Con ustedes A través de mi website Y en estos otros dos websites Y poco a poco Les voy a estar diciendo ¿Verdad? Qué es lo que está disponible Y en dónde Así que Gracias por Prestar atención A estos videitos Y Gracias Por Ser quien eres Sé que quieres ser mejor Yo quiero ser mejor También para mí Y para los demás Así que Te espero En los próximos videitos Adiós